Y de la triste realidad que vivimos todos los días en el ámbito educativo, tenemos que pasar a hablar de la triste realidad que se vive, pero dentro de los hospitales, sobre todo en el INCAN, porque varios pacientes quedaron rezagados esta mañana en sus tratamientos de quimioterapia en este Instituto Nacional del Cáncer. Entre los afectados se encuentran pacientes que vinieron incluso desde el interior del país, quienes se quedarán durante la tarde y la noche para aguardar nuevamente el turno del tratamiento médico. Los pacientes lamentaron que no se les haya avisado vía mensaje o llamada que no podrían realizarse hoy sus sesiones de quimioterapia. Como ejemplo de la falta de coordinación y comunicación, dieron fe de lo sucedido Porfiria Arzamendia, quien llegó al INCAN esta mañana desde San Juan de Pomuceno, ubicado en el departamento de Cazapá, y María Cristina Martínez de Paso Yovay, ubicado en el departamento de Guairá, además de otros pacientes que también llegaron de distintos lugares del país. Los pacientes lamentaron que no puedan contar con un área de comunicación en el área de quimioterapia que les pueda servir en estos casos como un nexo para recibir informaciones de avería de las máquinas, en donde se preparan los medicamentos, las campanas o bien la falta de camas de internación. Manifestaron que muchos llegan hasta el INCAN de lugares distantes y la estadía es costosa cuando los pacientes no alcanzan a realizarse los tratamientos. ¿Por qué? Porque la máquina no hay un país. La máquina no hay un país para comer. Pero no hay seguro. No hay seguro. Y tienen la máquina para ahorita o no hay un país para eso. Ahora nos dicen que no nos va a poder hacer porque ya no hay lugar para mí, ¿verdad? Y otro que ya no hay máquina para preparar la droga porque ya se preparó muchísimo eso. Entonces dijo que venga mañana o que hable con la vieja a ver si nos va a sacar abajo en una piecita. Pues no, no puede ser, ¿verdad? Demasiado ya no fue. La semana pasada fue así también porque se contaminó la máquina. Dice, ellos lo hacen tocar, ¿verdad? A cualquier persona. A cualquier limpiador no me hace tocar la máquina. ¿Por qué no prepara un profesional, verdad, el producto para que nosotros podamos, verdad, recibir bien? Pero ellos le hacen preparar a cualquiera que no entiende y entonces se le descompone la máquina. Y acá estamos esperando a ver qué pasa ahora. Ojalá Dios quiera me atienda, ¿verdad? Para volver otra vez a mi casa. Vengo de lejos y yo soy pobre, no tengo para mi pasaje ir y venir. ¿De dónde venís? Les pasó yo ahí. En este momento, gracias a Dios, tenemos la situación controlada. Lo que ocurrió fue un problema con la campana de flujo laminar, donde se preparan los medicamentos para la quimioterapia. Son los medicamentos citostáticos. Hay que entender que esos son los medicamentos que reciben los pacientes. Son una mezcla de preparados, no solamente de una sola sustancia. Y eso genera ciertos gases que son tóxicos en el ambiente. Entonces, tiene una preparación muy especial dentro de lo que se llama una campana de flujo laminar. Y a partir de ayer, los operadores que trabajan dentro de la cabina estaban teniendo reacciones alérgicas en piel. Entonces, por esa razón llamamos al servicio técnico y se detectó que había una pequeña fuga en los ductos de extracción de los gases. Entonces, ese trabajo de detección de dónde estaba el inconveniente y la puesta en funcionamiento se hizo esta mañana. Terminamos hoy y ya en este momento la campana está 100% operativa nuevamente y ya los pacientes están empezando a ser tratados otra vez. Fue una pequeña demora en su tratamiento y eso fue lo que ocurrió exactamente.